...y ella te ayuda a la carpintería. Ella trabaja conmigo a la carpintería, sí. Y ahora cantante. Y ahora cantante, sí. Orgullosa, me imagino. Sí, sí. Sin vergüenza es tan solo lo que eres. No ves que no siento nada porque no te vas de aquí. ¿Qué te piensas que me quedaré llorando? Hace mucho que he aprendido a poder estar sin ti. Cara dura, ¿qué te crees importante? El más macho para el mundo, pero el más cobarde aquí. Si te vieran, ¿cómo lloras de rodillas? Estás pidiendo que te perdone, que sin mí vas a morir. Infeliz, tú no sabes otra cosa que dar lástima y mentir. Esa forma de azurrante que te hiciste por ahí. Se te terminó aquel día que otro hombre conocí. Infeliz, ya cualquiera te señalan cuando dicen. Ahí va el Gil. Es tiempo que te des cuenta, pero la vida es así. De mí mucho te reíste. Y hoy me río yo de ti. Y hoy me río yo de ti. Ay, no se dieron vuelta. Pero lo hizo muy bien. Estaba muy nervioso. Nervioso. Hola, hola. Hola. Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal?